Nuevo video explicando algo muy claro para un docente que no sepa ser docente. Como se lo expliqué a un estudiante de la escuela normal de San Blas, en un momento que tuvo que hacer una prueba o una clase preparada para una escuela, o mejor dicho, en anexa, y esa era su nota final como docente, supuestamente. Más en el joven, descuido, desprendimiento de sus estudios, desinterés, desorden, irresponsabilidad, y a la final, examen final, no sabía ni dónde estaba parado el pobre joven. Le dieron ocho libros, ¿y qué sabía hacer con esos libros en la internet? Nada, no sabía ni siquiera cómo manejar la computadora e investigar. ¿Qué investigar? ¿Qué resumir? ¿Y cómo armar esa clase? Sobre el ambiente, que es el ambiente y cómo se le puede explicar a niños de primaria esa clase, o esa materia, o ese tema. Como lo quiera ver, fácil, usted nunca le explique a un niño lo que le explicaría a un adulto. No es lo mismo, aunque sea el mismo tema. Dos, si usted es docente o estudia para docencia, debe saber que se resume lo leído. No se va a perder el libro entero, ni siquiera si son ocho que desconoce. Falta de lectura, falta de práctica, falta de responsabilidad y de estar escuchando en clase. Mucha televisión hoy día, mucha tablet, mucho celular y muchos premios, pero a la final esto es lo que tenemos de docente. Un estudiante que va para docencia, pero que no sabe dónde está parado. A un estudiante sin temas de ambientes, no se le da nada superficial. Un árbol no es algo dibujado y ya pintado, o esté en un libro. Todo es visual, auditiva y táctil. Y se respira, como en antes se hacían los maestros, paseos al campo o algún lugar cerca. Usted no puede explicar algo si no tiene las tres formas. ¿Por qué de qué vale visual si no conozco el tema? No conozco de lectura, no conozco de idioma. ¿Por qué auditiva? Ya que soy normalista, fui normalista y expliqué en el laboratorio de la normal al estudiante. Nunca me falló ningún estudiante sin ser docente. Siendo estudiante, ningún problema con dirección y docentes. Más excelencia en todo a la final. Al estudiante se le dan las herramientas, pero no se le abandona con las herramientas. En su casa mucho menos. Este es un país de habla hispana, español, latín, castellano, como quieran explicarle al estudiante. Usted no le puede dar a un docente, un padre de familia, un libro sin saber el idioma. Sin tener un DVD que el estudiante o apoye al padre de familia. Sin diccionarios y solo una supuesta guía de un mal docente. Sea varón, sea mujer, pero no sabe lo que está haciendo. Si sigue el sistema, sí. En el público y en el privado, usted no irá para ningún lado. Utilice las tres formas. Un, dos, tres. Visual, auditiva, táctil. Y en caso de idiomas, viaje al país, no se estanque en su casa, no vea la novela, no siga lo que hizo otro docente. Mejor el sistema. Y como le decimos, si fuera docente, no estuviera ni siquiera aquí sentado, pero tampoco haciendo lo que hace el meduca. Error tras error. Y pasan las décadas y error tras error sin saber salir de una laguna. Igual que un docente, igual que un estudiante, igual que un niño en su primera escuela. Así que, si usted pretende mejorar, tiene que explicar las cosas no superficialmente. Vea más allá. Si desea, le hago la tarea. Pero, me paga cien mil dólares. Yo no regalo el tiempo. Yo sí cobraría lo que debería cobrar. Y no lo que no debo cobrar si no tengo la calidad, el nivel ni siquiera. Un reconocimiento internacional, ni de la madre patria España. Así que, para la próxima, si desea educar, sea como sea, hay que mejorar y no con errores. Porque los errores traen errores y eso lo tenemos de gobierno. Y no solo el gobierno, los tres pilares. Paternal, estatal, social. Buen día, mundo desde Panamá.